Hola amigos, estamos aquí con Toscana, con Millo de Lobo Jr. para Impacto Laredo, aquí en Luchas de Laredo, Texas. Toscana, vienes con una derrota, pero vienes feliz, te vas contenta o cómo te sientes? Pues, no estoy loco, la verdad que lo he expuesto en varias ocasiones y lo he retenido. Hoy fue una excepción, pero lo he portado con mucho orgullo, he portado el campeonato y el video que me expuso por varios años. Y hoy lo entrego con gusto, claro está, espero que Impacto, que es la que lo va a contar el día de hoy, lo haga con el mismo orgullo que lo hice yo. Lo llevé a varias ciudades, a los países, lo expuse varias veces. Y fue una lucha dura, mi compañero y yo vimos todo en nosotros en Laredo de Llega, pero bajamos sin los campeonatos en Laredo. Pero también se van satisfechos con el público, también estuvo desolado, porque a pesar de que son rudos 100%, el público como quien estuvo con ustedes en esta batalla. Sí, el público de Laredo siempre nos ha contado de excelente manera, nos quieren mucho y el día de hoy no fue la excepción. Nosotros teníamos todo para ganar, pero pues no siempre se gana. Por medio de lobo, ¿cómo te sentiste hoy, compañera de Toscana, enfrentando a las chicas del ring? Pues, mejor que nada, buenas noches tarde, ahora ya tenemos la presión. Pues contento de tener a Toscana, que es una compañera de Toscana. Ya hemos compartido hoy en 40 ocasiones. Hoy nos hemos compartido hoy en estos campeonatos, la verdadera que nos perdimos. Me siento triste, decepcionado, porque no pude ver el enero. Este, pero me voy contento, porque sé que la gente se me fue con un gran salón de la boca. Y sé que Super Baby, Baby Fab, van a defender a estos campeonatos con todo como son los principios. ¿Crees, conmigo, que el día de mañana haya una revancha, o estar las puertas abiertas para una revancha con un Dreyer? Pues, yo estoy puesto, mi pareja listos, estamos para una revancha, porque estos campeonatos pueden regresar en cualquier momento a nuestra ciudad. Todo puede pasar, todo puede pasar. Entonces, se van contentos con una derrota, tristes porque ya no lo van a cortar, pero contentos por el recibimiento del público. Y, pues, están las puertas abiertas para el día de mañana. Sí, así es, creo que estuvimos portadores de estos campeonatos con mucho orgullo. Y podemos ir por una revancha, ¿o qué no? Entonces, ven y paz, Super Baby, todo puede pasar. Espero que los disfruten, porque si terminamos van a regresar en esta ciudad. Y sobre todo que los peleen como ustedes los pelearon, este tiempo cumplió la oportunidad. Sí, los expusimos en varias ocasiones y con grandes luchadoras, en mi caso, y el campeonato seguía en mis encuentros. El día de hoy no fue así, sí nos vamos un poco tristes. Pero, como dices, muy contentos con la respuesta de la gente. El cariño de la gente de Laredo, Texas y aquí en APW siempre sigue en ese momento. Bueno, ya para cerrar, mándenos un saludito ahí para Impacto Laredo, mucha libre de Laredo, Texas. Y cerramos aquí. Impacto Laredo, un gran besote, un poco ya, un saludo. Y la siguen, lo siguen en redes, por favor. Ahí estamos. Impacto Laredo, siguen la página, grandes noticias de mucha libre, entrevistas de todos. Pues muchas gracias y vamos, para que les descanse y... Y... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!